Hola, esto es VocesSJ y yo soy Dani Cuesta. Seguro que en algún momento de tu vida has llegado a sentir tal remordimiento por alguna cosa que hayas hecho anteriormente que con solo pensarlo sentías como toda tu vida se derrumbaba. Quizás incluso has pensado que esa acción determinada nunca podría ser perdonada ni por ti ni por nadie. Algo similar les sucedió Ignacio sintiéndose un fracasado tras ser herido en el sitio de Pamplona notó como todos sus exitosos sueños y flamantes proyectos de vida se desvanecían como el humo. Tan desengañado se sintió que decidió quitarse de en medio viviendo como un peregrino pobre o como un ermitaño e ir a Jerusalén para así purgar todos los pecados de su vida pasada. Tanto arrepentimiento sentía que incluso llegó a pensar en hacerse cartujo para en la soledad de su celda llevar una vida dura estética de arrepentimiento, ayuno y oración. Ignacio inició esta nueva vida con gran devoción. Le ilusionaba lanzarse a los caminos imitando a otros santos y vivir solo de Dios y para Dios. Sin embargo, este nuevo proyecto de vida tenía que purificarse mucho porque Ignacio era aún un hombre orgulloso y pensaba que en esta nueva etapa él seguía siendo el protagonista absoluto. No tardó en darse cuenta de que el verdadero protagonista de su historia era Dios, que abrazaba toda su fragilidad y que además le reconciliaba con su propia vida. Efectivamente, Ignacio fue, durante un periodo de su vida, un hombre tremendamente atormentado por los recuerdos de su vida pasada. Pensaba que nada ni nadie serían capaces de sanar esas heridas que aún estaban abiertas. Incluso había perdido la esperanza de que algún día llegasen a cicatrizar. En su autobiografía nos cuenta cómo llegó a un pequeño pueblo cercano a Montserrat, Manresa, con la intención de vivir a la manera de un peregrino pobre, en el más estricto de los anonimatos y en la más desnuda de las pobrezas. Sin embargo, después de un periodo inicial de enorme alegría e ilusión por la nueva vida que comenzaba, se le empezaron a agitar en su interior diversos sentimientos de culpabilidad. De repente, toda su vida se sumió en tinieblas y no era capaz de ver nada con claridad. Él mismo nos dice que ni las duras penitencias que se aplicaba ni el sacramento de la reconciliación eran capaces de llevar algo de paz a su existencia. Sentía tal desánimo y tal vacío que estuvo tentado de abandonar esta nueva vida que tanto le había ilusionado. Tan atribulado y sufriente estaba en su espíritu que incluso llegó a pensar en suicidarse. Se sentía una criatura vil y despreciable y lo que es peor, absolutamente dejado y olvidado por Dios. Sin embargo, un buen día decidió romper con aquel pasado que le sumía en la más profunda de las tristezas. Reconoció el intenso combate espiritual que en su interior libraban Dios y el mal espíritu y fue capaz de discernir finalmente que todo el mal que había podido causar en su vida pasada no le configuraba como persona. Que sólo el amor interminable de Dios tenía la capacidad suficiente para ofrecerle un eterno empezar de nuevo y un infinito comenzar de cero. De repente descubrió que sólo la misericordia de Dios es capaz de liberarnos de nosotros mismos y de nuestros peores fantasmas del pasado, reconciliándonos de modo absoluto con aquello que hemos sido y somos llamados a ser. Tanto es así que Ignacio descubrió, como también descubrimos nosotros, que el perdón de Dios es inmerecido. No lo conseguimos con nuestras propias fuerzas o haciendo muchos méritos, sino que Dios nos perdona porque es bueno y porque nos quiere. Y que nuestra misión en el mundo encuentra su punto de partida en reconocernos pecadores, pero llamados. Con infinitos límites, pero también bendecidos con infinita ternura y paciencia de Dios, que nunca se olvida de nosotros. ¿Y tú? ¿Sigues encerrado en ti mismo y en tus pecados? ¿O te atreves a sentir la misericordia de Dios que te llama a una vida mejor?